mi primer trabajo en televisión fue para ecuavisa de la vida real dulces sueños y es donde conoce a paula farías donde conocí a mi amiga que fue en el año 2000 desde ahí hemos sido amigas hasta la actualidad y porque salió en su momento ese pito de que supuestamente estaban peleadas estaban distanciadas y que siendo ñañas no había reconciliación por ningún lado recuerdo yo hasta yo porque yo cuando empecé que era 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 practicante la pasante en las novelas de ecuavisa yo las veía ustedes muy pegadas fumaban hasta fuera del canal en los momentos de descanso siempre eran como pili mile de río acabado bueno fumaba ya gracias a dios tengo 10 11 años que dejé de fumar gracias a dios bueno hubo una diferencia una diferencia de pensamientos obviamente yo me casé ella obviamente dedicada a su trabajo esto lo que está metido en su organización en su empresa requiere de mucho trabajo de mucho tiempo ella viajaba casi no nos podíamos ver yo estaba dedicada pero con una venda en los ojos a las artes marciales porque me enamoré de las artes marciales y pues nos distanciamos nos abrimos un momento pero nuevamente hemos retomado nuestra amistad entonces no fue una pelea tan fuerte no porque hay peleas que han sido irreconciliables en la televisión de así mismo de de amigas íntimas hasta compañeras de trabajo del grupo y que hasta el sol de hoy no se pueden reconciliar mira con paola siempre hay el respeto la admiración y el cariño desde el igualito como hace 22 años y es su comadre de paso con gustava arte por supuesto aparte es la comadre de mi hija es como una segunda madre o sea paola ella da la vida por mi hija chloe yo amo ana victoria de victoria es mi sobrinita incluso ana me dice tía chloe le dice tía paola ella entonces nosotros discutimos discutimos una vez pero fue por las niñas nosotros estábamos en manta ya nos veníamos para guayaquil y chloe tenía como unos nueve u ocho años no y anita igual pequeña y pelearon por algo que no le quería prestar la una a la otra no recuerdo quién fue la que inició la pelea y nosotras nos metimos como mamá discutimos oye que mi hija que no sé qué que no sé cuánto discutimos y la mamá de paola ya nosotros metidas en el carro todo paola conduciendo ni me miraba yo mirando para el carretero así no nos tomábamos en cuenta y atrás iba gladis en el centro a canna victoria y acá chloe felices jugando ñañita no te quiero y se quedaron dormida en las piernas de gladis entonces me dice no puede ser posible que dos mujeres viejas se pongan a pelear por criaturas en pelea de niños no hay que meterse porque los niños son así entonces paola me deja al pie de mi casa me bajé no me despedí sólo chao gladis cogí mi hija ella también seria así me imagino que la mamá la deberá haber hablado a paola en la casa pero en 40 minutos ella me llamó me dice claudia discúlpame yo también amiga discúlpame no tenemos que pelear o discutir por por niños porque los niños olvidan tan rápido no entonces imagínate hasta la actualidad ana victoria son las mejores amigas también ¡Suscríbete al canal!